Seguimos con las noticias en la voz de la mañana, un choque y un automóvil impactado contra un poste. Eso provocó una persecución policíaca que comenzó por el robo de tres pares de zapatos, así como lo escuchan, esto en una tienda de Houston, en Texas. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad y según el testimonio de un empleado de la tienda, un hombre entró, se probó unos zapatos y salió de la tienda con tres pares sin pagarlos. El empleado lo siguió, pero el ladrón abordó un vehículo y escapó. Fue otra empleada de esta tienda, la que llamó al 911 y comenzó entonces la persecución. En este automóvil viajaban un hombre y una mujer quienes al verse acorralados lanzaron los famosos zapatos robados por la ventanilla poco antes de que ocurriera este accidente.